El Gobierno del Estado cumple con sus compromisos y demuestra con hechos que en cualquier circunstancia estará al lado de los productores sonorenses, quienes son motivos de orgullo para la entidad, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al entregar recursos por 140 millones de pesos a ganaderos de diversos municipios. Acompañado de Héctor Ortizis Comani, secretario de Zagarpa, Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, José Luis Sierra Maldonado, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora y Fernando Miranda Blanco, delegado de Zagarpa en Sonora. El mandatario estatal entregó los apoyos destinados a mitigar las afectaciones por sequía y heladas que se presentaron en Sonora. El gobernador destacó que la experiencia, capacidad y unidad de los ganaderos y productores sonorenses fue factor determinante para que los efectos fueran menos graves. Además, reiteró que gracias a la buena coordinación entre productores y gobierno estatal, además del apoyo decidido del presidente Felipe Calderón y el secretario de Zagarpa Federal, Javier Mayorga, es que se logran buenos resultados para todos. El gobernador detalló que de los 140 millones de pesos se destinarán 5 millones para la adquisición de semillas forrajeras, con el fin de establecer 10 mil hectáreas de praderas. Además, de 35 millones de pesos para la adquisición de alimento y suplemento para el ganado, 80 millones de pesos en la adquisición de equipos forrajeros y 20 millones de pesos a la Unión Ganadera para iniciar la construcción de una nueva planta de alimentos. Esto nos demuestra una vez más que el ganadero de Sonora está preparado para hacerle frente a cualquier eventualidad y problema que se le presente y sólo requiere del apoyo de las autoridades para superar las adversidades y poder así salir adelante. Señores productores, compromiso cumplido. Felicito cabalmente a todos y cada uno de ustedes porque la unidad, el esfuerzo y la unión de esta Unión Ganadera Regional de Sonora hace que los apoyos y las gestiones sean exitosas. Reitero pues una vez más que el gobierno del estado de Sonora se siente sumamente orgulloso de sus ganaderos y que reconoce que su actividad y la actividad a la que nos dedicamos está reconocida a nivel nacional e internacional. Los convoco pues a que sigamos trabajando unidos de la mano todos para seguir fortaleciendo nuestra actividad y que la ganadería organizada de Sonora siga cosechando éxitos. Cuenten con su amigo el gobernador del estado. Muchas gracias a todos.